Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar Tienes que estar por aquí, si lo he visto hace un momento No me necesito nada más Solo quiero bailar Solo quiero bailar Nada, Puli sigue sin contestar ¿Y Yunas? ¿Con él se has conseguido hablar? Sí, he quedado con él en 15 minutos Entonces podéis ir juntos a buscar a Puli Ya estoy preparada para nuestra primera fiesta de verano en la aldea ¡Qué ilusión! Sí, y me encanta que sea de disfraces ¿De verdad no quieres que te echemos una mano? No Gracias Voy bien Y me está encantando hacerlo yo misma Aunque a veces no quede perfecto ¿No tenéis la sensación de que en la aldea las cosas son mucho más emocionantes? Sí, y que hay más tiempo para aprender y fijarse en lo que es importante Como cuidar la naturaleza O darse cuenta de que hace falta un río para que salga agua del grifo Yo no había pensado en ello hasta que llegamos aquí Ni yo O que para tener luz en las casas a veces no es tan fácil como darle al interruptor Y que la leche no sale directamente de un cartón en la nevera Ni la música solo del teléfono ¿La oís? ¡Viene de la plaza! ¡Empiezo la fiesta! Me voy corriendo que he quedado en ayudar a Bubi en el puesto de las bebidas Salgo contigo Te vemos en la plaza, Elena ¡Hasta luego! A ver... ¿Uy? Pues parece que un poco de ayuda sí me habría venido bien ¡Uli! ¡Uli! ¡Hola! ¡Venimos a buscarte! ¡Uli! ¡Uli! ¡Qué susto! ¿Pero por qué no habéis llamado a la puerta antes de entrar? Lo hemos hecho Pero con la música tan alta Y tampoco me extraña que no atendieras al teléfono Sí, es verdad Tenéis razón Perdonad ¿Te gustan nuestros disfraces para la fiesta del verano? Yo voy de agricultora En verano, gracias al sol, todo madura hasta estar listo para recoger la cosecha Y yo de socorrista En esta época hace mucho calor y el agua del río está fresca No hay nada mejor que darse un chapuzón Pero siempre en un lugar seguro ¿Y tú? Yo de sol Si encuentro los rayos que he hecho para ponerme en la cabeza No sé si va a ser fácil ¡Ay, sí! Aquí están Claro, con las aletas ¡Listo! Vámonos, que ya estarán todos en la plaza Genial Te ayudamos a ordenar y vamos volando ¿Ordenar? No, no hace falta Tendrías al menos que apagar el ordenador El equipo de música El ventilador No, no ¿Para qué? Pues para que no estén funcionando mientras no los necesitas Sí lo necesito Me gusta dejarlo todo como está Soy una persona práctica ¿Practica? Sí Es más práctico dejarlo todo como está Porque así cuando vuelvo no tengo que encenderlo de nuevo ¿Y prefieres no encontrar nunca lo que buscas? ¿Dormir en la cama sin hacer y desperdiciar energía? Prefiero no perder el tiempo y usarlo en hacer las cosas que me gustan Como ir a la plaza a la fiesta del verano ¡Vamos! ¿De verdad vamos a dejarlo todo así? Ay, no seas aguafiestas Que luego lo apago cuando vuelva Vaya fiesta En esta aldea saben divertirse Ya lo creo ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola, Jonas! ¿Y Elena? Todavía no ha llegado Tenía un problemilla con el disfraz ¡Qué bien está saliendo todo! Va a ser un día genial Pepe, cuando acabe este baile ¿Podrías poner mi canción favorita? ¡Oh, claro! Encantado Deja que enchufe Además del reproductor de CDs El tocadiscos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Otra vez ha vuelto a suceder Nos quedamos sin fiesta Seguro que alguno de los visitantes Está gastando más energía de la que necesita No te preocupes, Pepe Que creo que podemos arreglarlo Tenías razón, Eugenia Si te hubiese hecho caso No habría estropeado la fiesta del verano Pero ahora está todo tan revuelto Que no sé por dónde empezar Desenchufando todo primero Y después a guardar Verás cómo dejarlo todo recogido Es de verdad mucho más práctico Vamos todos a guardar Cada cosa en su lugar Pues si no después no encontraremos nada La camisa en un trajón Bien colgado el pantalón Y el pijama va debajo de la almohada Este libro que leí Con historias que aprendí Vuelve a su lugar en esta estantería Y los lápices también Que pintaron el papel Al estuche que me regaló mi tía A guardar A guardar Todo tiene Su lugar Los juguetes y el balón La mochila y un botón Yo los guardo en su lugar Todos los días Vamos todos a guardar Cada objeto en su lugar Es mejor tener la casa ordenada La toalla, el jabón El cepillo, la loción Y la ducha debe quedar bien cerrada Y la mesa debe limpiar Después de desayunar Guardaré la mermelada en la nevera Y también en el jardín Guardaré el monopatín Para que no se tropiece mi abuela A guardar A guardar Todo tiene Su lugar Los juguetes y el balón La mochila y un botón Yo los guardo cuando vuelvo de la escuela A guardar A guardar La bufanda Y el abrigo En mis sueños guardaré Una estrella que encontré Y en el corazón La foto De un amigo Las zapas que te preste y no encontrabas Y estas no son las zapatillas que creías que habías perdido durante la gira La gorra de Ainhoa La fiesta ha vuelto a empezar ¡Hora de volver! ¡Y que empiece el verano! ¡Eugenia! ¡Tu canción! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! Mi protector, una poalla y el bañador, también un libro y mi guitarra, las antiparras y el flotador. A la montaña llevo la bici, una mochila y un tarol, y a la acampada una buena almohada, jabón, champú y un secador. Llevo el verano, llevo el calor, las vacaciones y todo el sol, si voy al río o voy al mar, con mis amigos quiero disfrutar. Llevo canciones, claves de sol, llevo una copa y el buen humor, para que todos jueguen conmigo y hacerme amigo de un caracol. Llevo el verano, llevo el calor, las vacaciones y todo el sol, si voy al río o voy al mar, con mis amigos quiero disfrutar. Llevo el verano, llevo el calor, las vacaciones y todo el sol, si voy al río o voy al mar, con mis amigos quiero disfrutar. ¡Qué bien lo estamos pasando! Sí, celebrar el verano es muy divertido. Y tú eres el mejor DJ que conozco. ¡No! Perdón, es que había demasiadas cosas encendidas. Solo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero bailar. No necesito nada más.